La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones ofrece carreras con salida laboral. Desde el año pasado se comenzó a dictar la carrera de Ingeniería Agronómica, pensando en el futuro de la provincia. Las carreras que estamos ofreciendo actualmente son Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Industria de la Madera, Profesorado de Biología y Técnico Universitario en Industria de la Madera. Así que es nuestra familia de carrera, digamos, de grado. Después en posgrado tenemos maestría en Ciencias Forestales y maestría en Tecnología de la Madera y Célulosa y Papel. Así que todo eso ya es, digamos, para de posgrado. Bueno, ustedes saben que el sector forestal no está en su mejor momento ahora, respecto al año pasado o antepasado. Entendemos que es una cuestión coyuntural que se va a revertir. De todas maneras, eso todavía no impactó en el campo laboral. Y el campo laboral para el sector forestal es muy propicio en este momento. Entonces, realmente la necesidad de ingenieros forestales se nota, se nota en este momento. Y la de ingeniero en general se nota, digamos, en el país la necesidad. Por eso se lanzó el Plan Estratégico para la Ingeniería, que hace dos días lo lanzó la Presidenta. El lunes lo lanzó en Tecnópolis, donde la intención es llegar a un ingeniero cada 6.000 habitantes. Ingeniero en general, ¿no? De agronomía, forestal, industrial, civil. El país, si quiere, digamos, ser un país productivo en serio, necesita ingenieros. Con respecto a la reapertura de la carrera de guardaparques, se espera aún la decisión del Ministerio de Educación para poder retomar la misma, ya que depende de la cartera educativa provincial. La carrera de guardaparques estamos viendo cómo podemos viabilizarlo a partir del año que viene. Está la idea de que lo retome, digamos, el Consejo de Educación, con quienes somos socios en esa carrera, que emita el título del Consejo de Educación y nosotros después hagamos una reválida, ¿sí? Pero eso implica un trámite ante el Ministerio de Educación de la Nación en el cual estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? Así que todavía eso está en proceso de conversación. En la actualidad, la Facultad de Ciencias Forestales está en un desafío de formar alumnos para la actividad agronómica, una carrera que transcurre su primer año de dictado y también muy esperada por los misioneros. El decano hizo su balance al respecto de la carrera de ingeniería agronómica. La Coneagua es un organismo nacional que es la que habilita, digamos, a las carreras y es que están dentro de los estándares que exige el Ministerio de Educación, ¿sí? Ese organismo nos habilitó el 28 de diciembre del año pasado a inscribir en la carrera, así es que rápidamente se largó la inscripción. Para marzo se cerró la inscripción con cerca de 80 alumnos y estábamos terminando el primer año con 30, 35 alumnos, con un desgranamiento natural que se da siempre y bastante cruel y duro que se da siempre en el primer año en todas las carreras. Así es que estamos muy satisfechos con esa carrera, estamos apostando fuerte a esa carrera, estamos muy pronto a cerrar un convenio con el INTA, ¿sí? Ya tenemos hablado, ya hemos hecho varias reuniones con, no con los directivos, hemos hecho con directivos también, ¿no es cierto?, del INTA, pero también con los investigadores, ¿sí? Porque la idea es que esta carrera se complemente con el INTA y, digamos, invitarlos al INTA a trabajar de manera integrada. O sea, sería una carrera, si funciona un poco esta idea, de hacer un convenio que nos permita gerenciar juntos a la carrera. Obviamente que el INTA no emite títulos, ¿no es cierto?, pero la universidad sí y el INTA tiene, digamos, los mayores cerebros en este momento, convengamos, que tienen que ver con la parte agrícola. Entonces, la respuesta hoy a todo es, digamos, la cooperación. Tenemos muchas preguntas ya y pensamos, nos estamos preparando para recibir, digamos, muchos alumnos para diciembre. Y, bueno, ahora recién venimos del acto de la escuela agrotécnica y vemos, digamos, la cantidad de gurizada que hay, ¿no es cierto?, que están estudiando en las escuelas agrícolas, que son más de 40 en la provincia de Misiones. Y, bueno, eso marca que, bueno, no todos, obviamente, siguen la actividad agropecuaria, no todos siguen en la universidad, ¿no es cierto?, pero la mayor parte de esos jurisdicciones normalmente vienen a tomar, digamos, o ingeniería forestal o ingeniería agronómica o alguna otra oferta que tenemos aquí, ¿no? Para satisfacción de ellos, ¿no?, los alumnos más destacados, digamos, de esta facultad forestal hasta ahora son alumnos que vienen de las escuelas agrícolas. Es buenísimo ver un alumno cuando entra aquí que viene de la colonia, que viene con, digamos, con muy poca, digamos, formación así, técnica, digamos, y cuando salen, digamos, salen totalmente formados, ¿no? Por la facilidad de ingreso de esta universidad, años anteriores se inscribieron alumnos que vienen de otros países. Pero hemos tenido, sí, estudiantes de Brasil, ¿sí?, que iniciaron acá sus estudios y terminaron, y ahora se volvieron al Brasil, ¿sí? Ustedes saben que Brasil tiene un sistema universitario bastante más duro que el nuestro, ¿sí?, el vestibular allá, en forestal, por ejemplo, de cada seis vacantes, para uno vacante hay seis aspirantes, prácticamente. Entonces, es un sistema que deja fuera de entrada ya mucha gente, ¿sí? Acá a nosotros no nos ocurre eso, el desgranamiento nosotros lo tenemos en la carrera. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo para seguir compartiendo información de Buena Madera. Establecimiento Maderero, la RAG Echodorje, Sociedad Anónima. Planta Industrial Monte Carlo, sobre Ruta 12. En la Puerta de Misiones, una empresa familiar que contribuye al desarrollo de la región. Acerradero Puerta de Misiones, desde 1992, dando trabajo a los misioneros. Vivero y forestaciones propias, apostando al manejo sustentable. Acerradero Puerta de Misiones, Ruta Nacional 14 y Provincial 105, San José, Misiones. Acerradero Puerta de Misiones, Ruta Nacional 14 y Provincial 105. Acerradero Puerta de Misiones, Ruta Real Mexico. ¡Acerradero Puanged Acerradero PuMusic